Y yo que coño sé, ya se nos ocurrirá algo con los otros ¡Joder! ¡No! ¡La hostia! ¡Ah! 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 ¿Has visto algo ya, tío? ¿Me has oído? ¡Joder, mierda! ¿Dónde andas, cabronazo? ¿Dónde andas, cabronazo? ¿Dónde andas, cabronazo? ¿Dónde andas, cabronazo? Gracias. ¿Dónde está ese cabrón? ¡Fu! ¡Hagámoslo! Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. ¡Fu! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué?